Estuvieron en el rojo, en los rojos Ya sé wey, van a arreglar ese pedo wey, yo les dije Es una de mis favoritos ¡Gracias! 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 ¿Llevo la cúpula de cuatro jugadores? ¡Tuve la velocidad bien machín, güey! ¿Eh? ¡Se acelera! ¡Oh, por cierto, en esta madre hay cuatro preformas! Ya están bien gay ¿Eh? Ya están bien gay ¿Cuántos va, güey? ¿Cuatro o tres? Depende de cuántos corazones hay, güey Aquí hay dos